La quiero, ye, 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 la quiero, ye, 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 la quiero, ye, 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 se aleje, pero la quiero, y este amor no puede ser, si la quiero y no la puedo perder. Que debo de tratar, de pensar en alguien más, que la debo olvidar, que no la he de ver jamás, pero la quiero, y este amor no puede ser. Si la quiero y no la puedo perder, la quiero, la quiero, la quiero, amor así no puedo abandonar. A veces me va a buscar algún querer para olvidar, me muero de pensar, perder su amor y fracasar, pero la quiero, y este amor no puede ser, si la quiero y no la puedo perder. Amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar. Amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar. Amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar. Amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar. Amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar. Amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar, amor así no puedo abandonar.